Ese hombre que tú ves a mí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves a mí, que aguanta ser divino, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí, que es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y orgulloso, un portazo amigoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni bollidos, como el viento infecuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como a mí, y sufrirle como a mí. Ese hombre que tú ves a mí, que parece tan amable, tan atento y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves a mí, que aparente a ser seguro, que quizás bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y garrilloso, un payaso amigoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni bollidos, como el viento infecuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como a mí, y sufrirle como a mí. ¡Suscríbete! 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 Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú te engañaste Y te presionaste No te quiero ya Vamos, adoro mentiroso Ya no te quiero más Tú no tienes corazón Tú te engañaste Y te presionaste No te quiero más No te quiero más Ya no Con su mano Te hago más más Oye negrito, y le traicionaste Ya no voy a sufrir más, este hombre es cáncer Muchas gracias